A lo largo del río Guaya se puede observar el movimiento constante de embarcaciones, que día a día realizan diferentes trabajos como embarcaciones de carga, ya sea esta, agrícola, comercial, de alimentos, insumos para extracción petrolera, entre otros, transporte de personal que elabora en tanqueros y desde luego, aquellos que sirven de remolcadores. Acompañamos a Juan Castro, propietario de la embarcación Cacique Tumbala 2. Al turista le ofrecemos el recorrido que denominamos el Paseo por la Ría Guayas, que consiste en un recorrido de 40 minutos de norte a sur del malecón, donde tiene el Guayaquil Antiguo y Moderno, donde el turista va con usted muy de cerca y muy cerca a la ciudad, lo que es la fauna y la flora mayormente de aquí de Guayaquil. Nosotros para poder realizar esta actividad hemos pasado por todos los filtros y hemos cumplido con todos los requisitos que exige el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Puertos y la Armada del Ecuador. Marco Guamán nos cuenta su experiencia a bordo de Cacique Tumbalados. Por turismo vine, hoy día de mañana salí en avión y arribé a las 11 de la mañana para desestrasarme un poco de la oficina de San Quinto. La embarcación en sí se le ve cómoda, la gente también hospitalaria, desde el instante de que uno se compra el ticket para arriba de la embarcación. Estas naves son ideales para el turismo en Guayaquil y pues cuentan con la seguridad necesaria para cualquier eventualidad. Hasta marzo del 2016, más de 1.400 embarcaciones fueron inspeccionadas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, después de cumplir con los requisitos necesarios que les permite operar en el sector marítimo, transitar de manera segura y brindar servicios de calidad a los ciudadanos. David Guerra, capitán de la embarcación Remolcador, desde horas muy tempranas navega en el río Guayas. Él nos cuenta. Nosotros hacemos lo que son maniobras para los barcos internacionales que atracan a los muelles, tanto en APG, Bananapuerto, Fertiza y también realizamos rescates para cualquier embarcación que se encuentra en alguna emergencia. Los inspectores de la Subsecretaría de Puertos, ellos nos realizan una inspección cada año, revisan lo que es documentación, tanto lo que es matrículas del barco, matrículas de tripulación, equipos de seguridad, si está todo en regla lo que son balsas salvavidas, chalecos y muchos implementos de seguridad. Totalmente estamos capacitados con varios equipos para cualquier emergencia. Este tipo de embarcaciones es la encargada de guiar cuidadosamente a otros barcos a su atraque de destino, donde se lleva a cabo la carga y descarga. Además, brindan el servicio de ayuda en emergencia a otras naves en casos por tuitos. Los días de trabajo para las embarcaciones que navegan en el río Guayas son laboriosos, debido a las condiciones propias del entorno. Por este motivo, se han implementado inspecciones de seguridad, que brindan bienestar y confort a las personas que trabajan en este sector. Ecuador ya cambió.